Nueva presidencia para México y primera mujer en asumir el cargo. La toma de posesión de Claudia Sheinbaum abre una era que durará seis años. Estos son algunos de los retos. En seguridad, México sigue en lo alto del ranking en peligrosidad, con al menos 30.000 asesinatos en 2023. Violencia que se cronifica y que es la principal preocupación de la ciudadanía. El otro gran reto es una economía en desaceleración. Con una deuda por el desarrollo de infraestructuras, Sheinbaum también buscará aumentar la recaudación fiscal y el fortalecimiento de las arcas públicas. Y en un país cuya economía informal se sitúa en el 55%, según el gobierno, buscará el compromiso de los empresarios para que brinden más contratos a los trabajadores. También buscará la transición energética, en un país que, según los analistas, tiene grandes ventajas medioambientales para sacarle partido a las renovables. Pero la que debería ser la mayor aliada en esta transición, Pemex, no ha dado señas de interés alguno. En política exterior, quiere mantener su posición neutral y mediadora en conflictos mundiales y mostrarse negociadora con Estados Unidos, aspirar a mejorar su relación con Europa e intentar superar el desafío de la intensa migración que llega y que sale del territorio.